Música Los trabajos pa' la gente es agasar En la navaca yo siempre la he de ripar Muy seguido yo les cruzo la frontera Ayer justo me la llevo también en la piliquera Música Mi trabajo ha sido humilde libre pero Me la raco pero me deja dinero El desierto conozco de arriba abajo Haga frío, haga calor pero yo nunca me raco En la vida hay subidas y vacadas Me he torcido varias veces pero son malas cruzadas Los de verde que resguarda en la rayita Me he pescado con mandado y afuera me encuentro ahorita Yo no conozco la palabra rendirse He salido adelante lo dicen mis cicatrices Bendiciones de San Judita hasta veo Me acompañan por donde me la navego Por supuesto la bendición de mi madre Y nunca me dejaba con la gracia de mi Dios Padre Música Las princesas que más quiero en la vida Soy mi hija también mi esposa querida Por la sierra de Huidochi me paseo No más tengo una chancita y a mi madre voy y veo Si me enfiento me toca música en vivo Un saludo pa' mi hermano y para mis primos queridos En el rancho de Descanso y Navojoa Yo soy el Nachito Burgo siendo 100 pa' cualquier cosa Y no conozco la palabra rendirse He salido adelante lo dicen mis cicatrices Llegamos con el Correazo de Nacho Burgos Saludas están abajo a viejo Música Música Música